Gracias por acompañarnos en Parlamento Abierto. El diputado Ignacio Benjamín Campos Ekiwa, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, anunció que el próximo 4 de junio asistirá a la inauguración del Centro de Agronegocios en la provincia de Shanxi, en China, con el fin de detonar el desarrollo económico federal y local de México. El propósito de la visita es el de promocionar el intercambio comercial de productos agrícolas, conocimientos y tecnologías agropecuarias del país, particularmente del Estado de Michoacán. El día de ayer, en una reunión ordinaria de la Comisión de Infraestructura, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Su presidente, el diputado Por Morena, Ricardo Francisco Exome Zapata, indicó que la opinión determina de manera ejecutiva y asertiva las prioridades de desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, tal y como lo determina la Ley de Planeación. Dicho plan considera el desarrollo de infraestructura para el transporte en programas como la Estrategia de Seguridad Pública, la construcción de caminos rurales que conectarán cabeceras municipales en Oaxaca y Guerrero, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y el Tren Maya, los cuales, sin duda, serán de gran calibre para el desarrollo social y económico del país, además de ciertas regiones rezagadas. La Comisión de Energía también aprobó el Plan Nacional de Desarrollo al considerar que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 26, apartado A de la Constitución Política, a reflejar solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación, con relación a la generación de energía. El presidente de la Comisión, el diputado por Morena, Manuel Rodríguez González, estableció su compromiso de fortalecerlo con las reformas que requiere el sector y cristalizar las políticas públicas que lo conviertan en palanca de desarrollo nacional. Para finalizar, la diputada del Partido de la Revolución Democrática y secretaria de la Mesa Directiva, Mónica Bautista Rodríguez, descalificó de timorata la respuesta del gobierno mexicano ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, que el día de ayer publicó en redes sociales su intención de imponer aranceles a todos los productos nacionales a partir del 10 de junio. La legisladora hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se mantenga firme y defienda los derechos y la dignidad del país ante las constantes humillaciones del gobierno de Estados Unidos. El diputado por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso la realización de una reunión interparlamentaria entre congresistas mexicanos y estadounidenses para evitar la imposición de un arancel de 5% a todos los productos nacionales a partir del 10 de junio. Planteó además una cumbre entre los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Hasta aquí Parlamento Abierto, a nombre de todos los que componemos e integramos la coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados, que tengan un excelente fin de semana.